¿Cómo te respiro? Y con esto de nosotros ya no tiene solución Y el andar diciendo que cariño te faltó No ayudará a que te perdone corazón Tú y tus boberías Te creías la niña más bonita del salón Por andar con otros presos miento lo que yo Te ponía, tocaba, te cambiaba y no bastó ¿Cómo te lo explico? Esto que empezó a terminar en un mil tragedia Con manzanas peras da lo mismo y en miseria Y en palabras simples tu amor como hilo de media Ya no habrá canciones Que hablarán de ti ni de tus falsas ilusiones Pues de plano no entiendes viviendo acordeones Vuelvo y te repito ya todo y todo se rompió Como hilo de media Vuelvo y te repito ya todo y todo se rompió Con cliques Llévate las cosas que compré con mi sudor Que te aguante otro fueso el mío Te fallo Tus lágrimas no penetrarán mi corazón ¿Cómo te lo explico? Esto que empezó a terminar en un mil tragedia Con manzanas peras da lo mismo y en miseria Y en palabras simples tu amor como hilo de media Ya no habrá canciones Ya no habrá canciones Que hablarán de ti ni de tus falsas ilusiones Pues de plano no entiendes viviendo acordeones Vuelvo y te repito ya todo y todo se rompió Como hilo de media Vuelvo y te repito ya todo y todo se rompió Vuelvo y te repito ya todo y todo se rompió Gracias por ver el video